Argentina en Noticias Miles de británicos opinaron que Inglaterra debe devolver las Islas Malvinas a la Argentina. Una encuesta realizada por el diario inglés de tendencia conservadora The Telegraph, entre su masa de lectores cotidianos, reveló que el 56% de los consultados opina de esa manera. Vale destacar que dos artistas británicos que se presentan en nuestro país, Roger Waters y Morrissey, también consideraron públicamente que las Islas deben quedar bajo soberanía argentina. Las expresiones se conocen a pocas semanas de que se cumplan 30 años de la guerra de Malvinas encarada por la dictadura militar de entonces. Se retoman desde este mes los foros de discusión del Plan Estratégico Industrial 2020. La ministra de Industria, Débora Giorgi, adelantó que el primero convocado es el foro del software. Los objetivos trazados son cuadruplicar la industria nacional en los próximos 8 años, aumentar la disponibilidad de recursos creando un millón y medio de puestos de trabajo e insertarse en otras cadenas productivas con el desarrollo de soluciones informáticas. Crece la producción nacional de biocombustibles. En el 2011 aumentó un 33,7% en relación con el 2010, con 2.430.000 toneladas como producto de la fuerte demanda interna. Además, las exportaciones totalizaron 1.680.000 toneladas, lo que representa un aumento del 23% en relación con el 2010, generando ingresos por 2.000 millones de dólares. Argentina en Noticias, Panorama Informativo de Argentina.ar